¡Suscríbete! No es distinto. ¿Conoces bien a tus escoltos? ¿Cómo que si los conozco bien? ¿Furia? Ahora hay que ir con pies de plomo. No estás en condiciones de librar esta batalla. Es solo el principio. Esta es mi guerra. Solo mía. Y soy la última persona que se interpone entre ellos y su objetivo. ¿Y cuáles? ¿Y cuáles? ¿Qué es el objetivo? 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 ¡Suscríbete!